¿Qué es la Secretaría de Estado de Trabajo? Y esas son las tratativas que veníamos teniendo por un sector del lado de los empresarios de los supermercados y por otro lado, la Federación Económica, que ellos también están totalmente de acuerdo en base a eso, siempre y cuando sea un cierre uniforme, que es lo que estamos conversando, y es la tratativa de que se cierren todos los negocios, para que el trabajador pueda gozar el vuelo repetido de su día. Pero aquel trabajador que lo desea hacer, ¿podrá trabajarlo y deberá percibir cómo se trabaja en un sueldo como día feriado? No, no porque la ley no permite las funciones laborales del trabajador en ese día, el 26 de septiembre. La ley especifica que es un día no laborable, ni siquiera habla de la remuneración doble y nada por el estilo. Directamente es no laborable. Como lo tiene cualquier día de los otros gremios, ¿no? O sea, ya sea en Sanidad, sea en la legislatura, todo lo demás. Entonces, en un principio, los tucumanos que vayan a la zona del microcentro o a cualquier super o shopping, deberían encontrar todos los comercios cerrados. Exactamente, nosotros también acudimos a la comunidad para que entiendan que el trabajador también tiene que gozar su día en familia. Como el hecho de poder llevar a su hijo al colegio, en un caso de un día lunes como se da ahora. O a la escuela, o digamos así, compartirlo en familia, o descansar simplemente. Eso es lo que estamos buscando con todo esto. ¿Los super y shopping, van a estar abiertos o estarán cerrados únicamente? Porque en el caso de shopping hay otros rubros que también están ahí adentro. Claro, no. Lo que significa super, todo eso van a estar cerrados. Directamente van a cerrar sus puertas. Porque si no, la concurrencia va a ser, digamos, masiva. Entonces, por eso le estamos diciendo también a la comunidad de que haga su reserva en ese caso, porque el día lunes van a permanecer cerrados todos los días.